Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Este silencio original Yo me desco el ritmo original Muévete, muévete Canta el ritmo como yo Con el ritmo original de Juan Gabriel Yo no necesito dinero para decirte que te quiero Soy el mero mero cumbia pero sincero Sincero billete pero con corazón de acero Con el ritmo suficiente para mover el mundo entero Con el ritmo que yo traigo mira Con el ritmo y el sonido mira Con el ritmo yo solo sigo y sigo mira Con el ritmo que te sientas vivo mira Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer DJ, come on 4, 3, 2, 1 Se atrasa a tu amigo del barrio para el barrio Con la que es el casi disco que te canta para ti Esta linda melodía que es toda una fantasía Para llenar de alegría Todo invito el corazón Cuando canta Mr. Mr. Juan con Gabriel Es el Mr. Finger Microphone No, 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 no No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar